¡Volar! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh-oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Abrazo fuerte! ¡Más allá! ¡Abrazo more ¡Abrazo fuerte! ¡Lala de los Teletubbies! ¡CFrom Abadum! ¡Bus bien! Nipsi volando. Oh! ¡Lala volando! ¡Lalala! ¡Oh! ¡O Bau bollo, Anglio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Sí! ¡Uh-oh! ¡Ah! 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 Tinky winky! Pipsy! Huh? Lala! ¡Ah! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Mira cuántos cisnes! ¡Allí, allí! ¡Cisnes! ¡Los cisnes! ¡Dos! ¡Allí hay dos! ¡Salen volando! ¡Vuelan por allí! ¡Vuelan! ¡Uno que vuela! ¡Allí! ¡Vuelan muy alto! ¡Qué bien que vuelan! ¡Hala! ¡Mira qué alas más grandes! ¡Mirad allí! ¡Está bajando! ¡Yo también sé volar! ¡Muevo las alas! ¡Vuelo, vuelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adiós, otra vez! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Dos! ¡Allí hay dos! ¡Vuelan! ¡Uno que vuela! ¡Allí! ¡Qué bien que vuelan! ¡Adiós! 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 Un día, en el país de los Teletubbies, Poe iba en patinete muy rápido. ¡Patinete muy rápido! 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 Muy rápido, muy rápido, muy rápido Poe iba cada vez más rápido ¡Paiti, paiti! ¡Paiti, paiti! ¡Fíjate! Poe voló hasta el cielo ¡Hasta el cielo! Poe voló sobre las colinas ¡Poe sobre colinas! Poe estaba volando ¿Dónde está Poe? ¿Dónde está Poe? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Poe estaba en el aire! ¡Hola! ¡Hola Poe! ¡Hola Poe! ¡Opa! ¡Hola Tinky Winky! ¡Hola Dinky! ¡Hola Lala! Poe vuela por el aire ¡Tinky Winky volar! ¡Lala volar! ¡Dipshí volar! ¡Poe! Luego, Pop bajó. ¡Po baja! ¡Po baja! ¿Dónde está Pop? ¡Po baja! ¡Po, Pop! ¡Po baja! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡Po! ¡Po abajo! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Abajo otra vez! ¡No abajo otra vez! Los Teletubbies adoran a Po. ¡Adoramos a Po! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Nosh! ¡Adiós! ¡Adiós!